Pide CNDH a mexicanos no hacer justicia por su propia mano. Aboga Defensoría de Honduras por el respeto a la presunción de inocencia. Organización Mundial de la Salud emprende campaña de vacunación contra el cólera en Haití. Entérese de la información derecho humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. Les saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación para detallarle la información más importante de este día. Le comento que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a evitar la tentación de hacer justicia por mano propia. Esto ante el incremento de la inseguridad en el país. El Ombudsman Nacional consideró que las actitudes de aprobación a personas, como el sujeto que asesinó a los presuntos asaltantes de un autobús en la carretera federal México-Toluca, se derivan de la falta de un entorno donde existan las condiciones mínimas de orden y certidumbre sobre el hecho de que la ley será aplicada. Pese a ello, González Pérez alertó que la ilegalidad no puede ser combatida con ilegalidad, pues aceptar y promover este tipo de acciones y prácticas implica la violación al mandato constitucional que prohíbe que se ejerza justicia por propia mano. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México registró en año y medio 1.281 casos de abuso sexual infantil. Según estadísticas, de enero de 2015 a septiembre de este año, se iniciaron averiguaciones previas por abuso sexual, acoso sexual, estupro y violación que representan el 35.82% del total de la incidencia delictiva. A través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, la Procuraduría atiende a niñas y niños que han sido víctimas. Por ello, durante un taller dirigido a menores, la Coordinadora Interinstitucional de esta unidad administrativa, Liliana Mijangos Contreras, dijo que con la plática se busca prevenir a los menores sobre su vulnerabilidad frente a ilícitos como incesto, corrupción de personas menores de edad, pornografía y abuso sexual. Los delitos denunciados más comunes durante el periodo mencionado fueron por abuso sexual, con un total de 1.281 víctimas, de las cuales 1.123 son niñas, mientras que 390 sufrieron violación, de las cuales 337 son mujeres menores de edad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, abogó hoy para que en el caso de Kevin Solórzano, en el que se le acusa de matar al exfiscal Edwin Giovanni E. Guigure, se haga justicia, se respete su presunción de inocencia y el debido proceso. El defensor del pueblo recordó que la comisión atendió desde un inicio a la familia de Kevin y que ha estado participando en las audiencias públicas para confirmar que verdaderamente la presunción de inocencia pueda ser acreditada, salvo que el Estado demuestre lo contrario. Cuestionó que la detención de Kevin se haya prolongado mucho y que podría estar ya en la frontera de una pena anticipada que no es aceptada en el sistema de protección de los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud anunció que hoy comenzó en Haití la campaña de vacunación contra el cólera en las comunidades más golpeadas por el huracán Matthew, que asoló el país el pasado 4 de octubre. El objetivo de la campaña será vacunar a 820 mil personas mayores de un año en las comunidades más afectadas por el meteoro. Tras el paso del huracán, la ONU solicitó a los donantes internacionales 120 millones de dólares para las operaciones de ayuda humanitaria en Haití, pero hasta la fecha ha recibido apenas un 36%. Así concluimos con la información de Derecho Humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego.